¡Suscríbete! 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 Yo llevo 10 años ya fuera del Ecuador, voy para 11 o para 12, la verdad, en ese momento no me acuerdo, pero sí, yo me vine en el 2004 a México, tenía 14 años y simplemente he vuelto al Ecuador de vacaciones. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente al escuchar Ecuador? Pues me vienen muchas cosas, una de ellas es la comida, porque yo extraño la comida de Ecuador, por más que mi mamá aquí nos hace comida ecuatoriana, no es lo mismo. Yo creo que es algo que se relaciona mucha gente que vive en otro lado, que no vive en su país natal, porque la comida nunca te vas a ver igual en otro lado, que no sea tu país y no sea el lugar donde se hace esa comida. ¿Lugar del Ecuador que no conozcas y quisieras conocer? Yo quisiera conocer las Islas Galápagos, cuando vivía en Ecuador nunca fuimos a las Islas Galápagos porque es algo costoso, pero es algo que quisiera conocer. He oído de gente que ha ido y que ha dicho que no es la gran cosa, pero a mí me llama mucho la atención ir a conocer, porque es algo turístico de mi país, de donde yo nací, entonces siempre me ha dado curiosidad llegar a ese lugar. ¿Qué es lo que más te gusta del Ecuador? A mí lo que más me gusta es la comida y pues estar con mi familia realmente, yo ir al Ecuador es ir a pasar con mis tíos, con mis primos e ir a comer cosas que no puedo comer aquí, entonces la comida. Ciudad en la que vivías en el Ecuador, yo vivía en Guayaquil, yo soy una orgullosa guayaquileña que está en el lado de la costa de Ecuador, tenemos la playa dos horas, entonces... ¿Dónde solías ir de vacaciones? Yo solía ir de vacaciones a dos lugares, entre ellos está Salinas, que es la playa que está a dos horas de Guayaquil. Y bueno, en su tiempo está a dos horas ahorita, según yo está a 40 minutos, 45 minutos, porque han creado unas carreteras nuevas y todo es mucho más rápido, entonces está mucho más cerca, pero cuando yo vivía allá era de una hora y media a dos horas de camino. Y Salinas es un pueblito ciudad que ha crecido más que nada a ciudad y allá vive mi abuelita. Entonces era como la tradición que todas las vacaciones nos íbamos a la playa y estábamos ahí con mi abuelita en su casa y convivíamos ahí con mis primos, porque todos mis tíos también se iban obviamente a la playa, porque era la temporada de la playa en ese sentido. Y entonces era como que algo muy tradicional y muy bonito ir a pasar con ellos esas fechas. Y el otro lugar al que íbamos también es otro lugar que íbamos con mis tíos, porque convivíamos en una misma casa que mi abuelito tenía. Ahí íbamos a pasar algunos días, porque era una casa que tenía tres cuartos y convivíamos todos los primos y todos los tíos ahí. Y es Quito, que es la capital del Ecuador, también es una cosa que me encanta y ahí es donde está la mitad del mundo. Ahí es donde tú puedes ir a hacer el turismo y conocer todas estas cosas y todos estos experimentos, la verdad está muy bonito. Tres palabras del Ecuador, no sé si solo son del Ecuador, porque según yo en Venezuela también las usan. Y es chévere, bacán y pana. También una palabra que le decimos a las personas, así como aquí en México dicen ese güey o esa güey o ese chavo o esa chava, allá dicen mucho man, o sea, esa man, ese man. Entonces son cuatro palabras que según yo se usan mucho en Ecuador. Comida típica favorita, yo voy a escoger el arroz con menestra y carne, porque es una cosa tan saborosa y maravillosa. Que la menestra es como sus frijoles aquí en México, pero son con lenteja y creo que en Ecuador son salados y aquí son dulces. No estoy muy segura, novios siempre me van a decir eso de que a él los frijoles le gustan dulces, creo, o al revés, no me acuerdo. Pero es como la pequeña diferencia y eso es lo que a mí me encanta ir a comer junto con unos patacones. No sé cómo decirlo, les voy a poner una imagen de lo que son los patacones. Y eso viene del plátano verde, el plátano macho. Tú lo frías y eso lo hace un poquito más blando y tú lo aplastas y eso lo conviertes en un patacón. Entonces también eso es muy sabroso. Y otra cosa que me gusta, que no sé si es típico de ello, digo que sí, es el pan de yuca que aquí en México sí lo puedes conseguir. Consigues en Starbucks, pero la verdad no es lo mismo y no sabe para nada igual a lo que es el pan de yuca. Aquí en México lo vende Starbucks, pero no es muy bueno. O sea, está bien, pero obviamente no se compara con el original. Y la torta de verde, que es lo mismo, viene también del plátano macho o el plátano verde. ¿Cantante o grupo favorito? Y bueno, yo en este caso no conozco ninguno, pero voy a decir uno que estaba cuando yo vivía. Que se llama Verde 70 y la verdad me gusta mucho. Todavía luego me pongo a escuchar sus canciones, que una de estas es... Verde 70 y la verdad me gusta mucho. Basta de verde. Que en las noches que te ausentas me estoy jugando en la vida. Los minutos se hacen rígad, que no temen la acolidad. Las palabras son delito y tu amor son los lías. Prases echan a la cara. Y es para dar 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 sentido. Una palabra fuerte y fácil. Y pues sí, ese es un grupo que a mí me gustaba mucho Que se llama Verde 70 De hecho en YouTube lo pueden encontrar si les interesa saber un poquito de la música que yo escuchaba en esos tiempos Y sí, esa es la última pregunta de este tag Espero que me hayan podido conocer un poquito más Y haya respondido sus respuestas así de Es que soy de Ecuador, soy de Guayaquil Y sí, espero que les haya gustado En los comentarios abajo díganme qué les pareció el tag Si les gustó, si no les gustó Y todo lo que me quieran decir aquí abajo en los comentarios Ya saben que yo todo lo leo Y voy a etiquetar a una persona que no sé si se acuerde de mí Pero estudiábamos juntas en la escuela Y nos seguimos en Facebook y todo, estamos también en Facebook y todo Yo ya acabo de abrir un canal con su prometido si no me equivoco Y viven en Dinamarca Entonces creo que ella podría ser como que la ideal también para contestar este tag Ella se llama Bibi y su canal se llama Journal of Good Things Entonces la etiqueto a ella para que haga este tag Bien, pásense a su canal Hacen como que DIY, my boyfriend does my makeup También ella habla de cosas La verdad el canal está en inglés Porque como el novio es de Dinamarca Pero está chistoso porque la otra vez subieron un video Y el novio se confundió En vez de decir tapa en inglés Lo dijo en español Entonces me dio mucha risa Pero sí, entonces se los dejo aquí abajo en el tururú también en el canal Para que se pasen a ver, ¿no? Ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Google, mi Twitter Mi Tumblr, mi Bibi Aquí abajo en el tururú Y también les voy a dejar mi Big Que ya tengo Big Que es una nueva red social de libritos Que está muy padre, se ve muy padre Todavía está como que en proceso de crecimiento Porque apenas la sacaron Pero está muy padre Y mi Snapchat Y mi segundo canal donde subo vlogs Y otras cositas random Como maquillajes Y todas esas cosas bonitas Y que no olviden que subo video todos los lunes y viernes Y que haces imaginando con libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye